Yo creo que un líder tiene que ser una persona que tenga un proyecto claro, unas ideas muy claras de lo que quiere conseguir y que sepa comunicarlo con sinceridad, con pasión y con determinación. Tiene que tener además otras características como ser una persona ética, porque yo creo que hay que ganar, pero respetando las reglas del juego. Tienes que ser una persona valiente y gestionar los miedos, que sin duda alguna a lo largo de una trayectoria te ocurren muchas veces. Creo que es fundamental ser una persona optimista, capaz de rodearse de un equipo de personas mejores que él. Eso va en la línea también de ser capaz de reconocer errores, de ser capaz de escuchar a los demás.